Infarto, minutos más tarde se realizó el sorteo, así que vamos a ver cómo quedaron estos grupos. Así que empezamos con el grupo A. Santa Fe está ahí con sus 34 unidades, pudo ponerse cabeza de serie. Millonarios está en este grupo que para muchos, recuerden, si ustedes caen en los grupos de la muerte, pues para muchos este es el grupo de la muerte. Pereira y Junior, porque Santa Fe y Millonarios se van a encontrar y se van a encontrar en la primera fecha. Ya vamos a ver en minuticos eso cómo está. Vamos a ver el grupo B, cómo queda después este grupo B, con águilas doradas por las 33 unidades que alcanzó. Entonces está como cabeza de este grupo América, Medellín y Pasto. Definitivamente estos cuadrangulares no nos los podemos perder porque ustedes tienen que estar muy atentos. América que viene de menos a más, Millonarios y Santa Fe. Y Millonarios Casito se queda por fuera, bueno, ahí están en el grupo A y en el grupo B. Ahora vamos a ver cómo se va a jugar esta fecha. La primera fecha, Millonarios y Santa Fe en este clásico capitalino de infarto, porque en la primera fecha y de una vez, alguno de los dos va a quedar eliminado. Pereira y Junior, señores, en esta primera fecha. Recuerden que por ahora no tenemos fechas y horarios establecidos, así que tienen que estar muy conectados con RTBC Noticias para que les contemos cómo se van a jugar estos partidos. Vámonos ahora con el grupo B, cómo se va a jugar esta primera fecha del grupo B. Aquí está, Águilas se va a medir a la América, Medellín y Pasto. Se encontrarán en este grupo B por los cuadrangulares en la primera fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!